Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y cayendo y bailando conmigo Una plena vejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo un bucecito amor Como el aire necesita verme, coma solo un bucecito amor El muchacho de los ojos tristes ha encontrado, tiene una razón Parece que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las olas Yo pretendo saber por qué extraña razón, hoy sus ojos no rellen Yo me tengo logrado, con ternura y amor, ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, coma solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado, tiene una razón Parece que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes ha encontrado, tiene una razón